Esta es la cumbia bonita Vamos todos a bailar Bailen la cumbia bonita Vengan todos a gozar Esta es la cumbia bonita Vamos todos a bailar Bailen la cumbia bonita Vengan todos a gozar Un pasito pa' delante Un pasito pa' atrás De ladito, de ladito Media vuelta para allá Un pasito pa' delante Un pasito pa' atrás De ladito, de ladito Media vuelta para acá Un pasito pa' delante Un pasito pa' atrás De ladito, de ladito Media vuelta para allá Un pasito pa' delante Un pasito pa' atrás De ladito, de ladito Media vuelta para acá A gozar sabroso de cumbia bonita Música Esta es la cumbia bonita, vamos todos a bailar Bailen la cumbia bonita, vengan todos a gozar Esta es la cumbia bonita, vamos todos a bailar Bailen la cumbia bonita, vengan todos a gozar Música Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, media vuelta pa' allá Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, media vuelta pa' acá Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, media vuelta pa' allá Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás De ladito, de ladito, media vuelta pa' acá Pasito pa' delante, un pasito pa' atrás, chicos Bailen la cumbia sabrosa Gracias por ver el video